Música Vamos a empezar a renguear esta noche Oriente Music Suena la Guarachita Música Agüeo Hay el dominio de la zona oriente Vivo Oriente Music Música Música Suena la Guarachita Música Música Bailame 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 Báilame morena que te quiero ver perreando Báilame Morena que te ca... Báilame Morena que te ca... Baila, 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 baila Lo que yo le quilo... ¡Suscríbete al canal! Bailam, 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 bailam. En el dominio de la zona oriente, colectivo Oriente Music. Zona de DJs mexicanos. El Blog Número 1.